¿Qué es el día más importante de San Rafael? También la posibilidad de chicos de cursar a la tarde, que no lo podían hacer porque hoy no teníamos en el edificio la posibilidad de hacerlo a la tarde. Así que bueno, es un día realmente para nosotros de mucha felicidad. La idea es construir ahí en un futuro, ¿no? Aparte del edificio, el playón deportivo y también la pileta que nos permitiría concentrar todas las actividades en el terreno. Las estadísticas indican que uno de tres niños de escuela primaria y secundaria es obeso. Uno de cada tres chicos ha tenido asma, uno de cada dos adultos mayores tiene hipertensión. Entonces el ámbito de la salud requiere enormemente la presencia del profe de educación física. Por lo tanto establecer nuestra carrera como prioritaria nos parece necesario porque las políticas del primer mundo de prevención así lo requieren. ¡Suscríbete al canal!